Más de 70 personas participaron en la Maratón contra el Cáncer Corriendo por la Vida. La iniciativa buscó incentivar los hábitos saludables y la detección temprana de patologías. ¡Congratimos contigo, un presidente de la Cáncer de Vida! Con entusiasmo y optimismo se vivió la Gran Maratón Corriendo por la Vida en el marco de la Semana de la Lucha contra el Cáncer. Fueron más de 70 participantes, entre galenos, enfermeros y expacientes que se sumaron a esta iniciativa. Justamente hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, también es el Día Mundial de la Bioética. Entonces en una fecha especial hemos querido que se realice esta marcha organizada de manera conjunta con IREN Norte y la Gerencia Regional de Salud. Algunos de estos rostros son valientes expacientes del IREN Norte, que con mucho esfuerzo y fe lograron vencer este mal. En ese camino se encuentra esta mujer, quien poco a poco va librando la batalla contra el cáncer de mama. Lo detecté en el 2018 y voy a cumplir ya cinco años sin tratamiento. Así es que vamos a ver que seguirán los controles, porque eso es importante. A veces decimos, no, ya te recibí mi tratamiento y ya no. Lo importante son seguir con los controles para poder, digamos, decir ya lo vencí. El llegar ya a una enfermedad neoplástica es un momento difícil para cualquier persona. El estigma que tiene la enfermedad es un estigma de muerte, pero no es así. Hay posibilidades. Todo depende de que uno pues tenga la confianza de llegar al médico, al especialista en cáncer, al instituto que estamos para eso. La concentración de esta maratón fue en el Colegio Médico de la Región de Libertad en Avenida Roma, para luego pasar por la Avenida Salaverri hasta llegar a la Casa de la Identidad. Un corto recorrido, pero significativo para la salud. Bueno, lo que se recomienda es que tú realices a la semana 150 minutos de ejercicio moderado, o en todo caso 75 minutos de ejercicio intenso. Esto, como le vuelvo a decir, de la mano, con una salud mental lo más equilibrada posible, que tal vez sea lo más complicado, porque es más fácil tú que salgas a correr o que eres un hábito, para que estés mentalmente saludable con lo que se vive en la sociedad. Y lo otro es la calidad de la alimentación, cantidad, calidad y balanceo de la alimentación. Esta fue la primera edición de esta maratón Corriendo por la Vida, que tuvo como fin promover los buenos hábitos y concientizar a la población que es mejor saber a tiempo.